Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy te vengo a platicar de este gel hidratante de la marca Pons. No sé si tú lo conoces o no lo conoces. Es un gel que se llama Hydra Fresh. Es un gel que no tiene nada de grasa, deja la piel súper bonita. Es un gel que contiene sábila y contiene vitamina B3. Dice gel hidratante sin sensación grasosa. ¿Es verdad o no es verdad? Pues sí, es verdad. No te deja grasa en tu piel, te queda la piel muy bonita, muy suavecita, muy hidratada, muy luminosa, pero no grasosa. Siempre yo les he platicado que mi tipo de piel es mixta, nunca me gustan los brillos, siempre a veces me brilla bastante la frente, la nariz y no me gustan las cremas que son muy grasosas porque me dejan más brillo todavía en mi piel. Que tiene especialmente sábila para ayudarte a la piel. Tú ya sabes los beneficios de la sábila. La sábila es muy buena para la piel, te ayuda a hidratar, te ayuda a limpiar a profundidad tu piel, te ayuda para quitar pequeñas marquitas, ya sea de acné, te ayuda para las arrugas. Tiene muchísimos beneficios, tanto el gel de aloe vera, tanto la sábila natural también puedes utilizar. La sábila natural puedes utilizarla en forma de mascarilla. Este gel, si te lo vengo a recomendar, te va a dejar una piel fresca y luminosa. Si te deja la piel fresca y luminosa, la verdad sí. Sientes tu piel muy suavecita, la sientes fresca y se ve luminosa, pero no grasosa. Aparte me gusta porque es un gel muy económico y de buena marca. La marca Pons tiene muchísimos años en el mercado, ha ido innovando, sacando diferentes productos para diferentes tipos de piel, con diferentes ingredientes. Es una crema económica que me costó $80 pesos, estaba en descuento, a veces te sale $100, $112, $115, pero lo más cara que había visto es como $115 o $120 pesos y lo más económica es $80 pesos cuando está en descuento. Lo que más me gusta es que es un gel económico. Cuando lo encuentras en descuento, pues te cuesta así, como te acabo de decir. ¿Dónde encuentras este gel? En cualquier farmacia, en cualquier supermercado, en cualquier tienda departamental puedes conseguir porque la marca Pons es fácil de conseguir. ¿Piel naturalmente fresca y luminosa al instante? ¿Es verdad? Sí. Inmediatamente se siente tu piel muy fresca, muy suavecita, muy luminosa, se absorbe rápidamente. Ahorita te lo voy a mostrar para que lo conozcas. Aquí dice que su fórmula, sí, sensación grasosa. Le dice que contiene extracto de origen natural, aloe vera más vitamina B3, que contiene ingredientes naturales que te van a ayudar a lucir una piel fresca y luminosa. Viene así. Aquí dice que no contiene parabeno, no contiene alcohol, son puras cosas naturales. Tiene su presentación así con su caja. Me encanta. ¿Por qué? Porque viene con puras mitades o pedacitos de sábila aquí dibujados adentro de la cajita y también en esta parte. Tiene su presentación así. Es de plástico. Tiene su tapa verde. Me gusta cómo queda. Llevo como esto gastado. Ahí se puede ver porque dura muchísimo. Para el precio que tiene dura bastante. Aquí me voy a aplicar para que tú veas este gel. Es un gel en forma ni muy líquida ni muy pesada. Se siente muy suave al aplicarlo y aparte tiene un color verde muy bajito. Me apliqué mucha cantidad para que tú veas. Para que tú veas cómo va a brillar, cómo se está haciendo cuando yo aplico, pero después se quita la sensación de grasa. De todas maneras no deja grasa. Si te fijas, no se ve luminosa la mano. No se ve grasosa. Cuando tú aplicas algo con grasa, no sé si te fijas que se ve como aceitosa, grasosa. Es muy diferente la apariencia y la consistencia. Aquí cuando vas haciendo esto se siente muy suavecito este gel y aparte se absorbe muy rápido. Se va quitando eso brilloso que viste al inicio. Nada más va quedando así con luminosidad el rostro como está quedando mi mano. Es un gel que sí te lo vengo a recomendar. Yo quise estar probando esta línea porque también hay de fresa, de naranja. El día de hoy te traigo la reseña de esta que es de sábila. Pero después te voy a platicar sobre los otros para que tú veas la diferencia, si me gustaron igual o no me gustaron. ¿Qué diferencia noté de uno? ¿Qué diferencia noté de otro? Cada uno promete un poco cosas distintas, aunque son muy parecidos. Nada más cambia el envase, el color, la cajita, pero casi es lo mismo. Quiero decir que sí te recomiendo este gel. Es para cualquier tipo de piel. Si tienes piel grasa vas a sentir súper bien. Si tienes piel mixta también, piel seca también, piel normal. ¿Por qué? Porque si tu piel es seca, cuando tú apliques vas a sentir que se hidrata y se siente suavecita y no reseca. Si la piel es grasosa pues también se siente con suavidad y no te deja grasa. Por eso me gustan y por eso te lo recomiendo. Platícame si ya conocías o no conocías este gel. ¿Has utilizado esta marca Pons en esta línea o no lo has utilizado? Porque la marca Pons pues tiene muchísimas presentaciones, te lo vuelvo a repetir. Pero esta línea es un gel que viene con diferentes ingredientes y diferentes colores. Muchísimas gracias por ver, por estar aquí. Te invito a que te quedes, te suscribas, cualquier cosita o cualquier audita aquí abajo en los comentarios. Me despido. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.